Buenas chicos, yo lleve a mi suegra a la guardia, tuve que ponerla, ponerle la chata de parada ¿Pueden creerlo? ¿Por qué parada? No entiendo, sería una chata de otro modelo ¿Pueden creerlo? Superen eso Decí que era lo que quiero, que la quiero como una madre, pero era para morirse ¡Qué horrible! Hola negra, hola toda la mesa, ¿cómo va? Divino Wow, yo lo más increíble que hice por mi hermano fue prestarle por un día mi auto Siento que cumplí mi labor en la vida Que aparte cortaste clavo todo el tiempo hasta que te lo devolviera Hola negra y equipo, ese tiempo pasé el fin de año acompañando a mi abuela en una clínica Estaba muy mal, ya tenía demencia muy avanzada En realidad le tocaba ir a mi tío, pero empezaron las discusiones familiares y demás Yo ni lo dudé, ella me había cuidado de bebé cuando mi vieja laburaba Me quedé con ella y fue maravilloso, hace mucho que falleció Y la extraño terriblemente, pero tuve la oportunidad de cuidarla como tantas veces ella hizo conmigo Pablo de Belgrano Mucha gente se olvida de esas cosas, de los viejos Que cuando ellos los cuidaron de chicos Después dicen, ah bueno, el viejo es viejo, viste Bueno, hablando de que el viejo es viejo ¿Qué vamos a hablar hoy del viejo que es viejo? Buenas tardes chicos, lo mejor que hice por mi viejo por ejemplo Fue presentarle a su actual novia Por desgracia mi vieja falleció hace unos años por un cáncer Y mi viejo estuvo muchos años deprimido Hasta que le presenté una chica con la que pudo volver a enamorarse Qué bueno Hola Negrita querida, con esto que están hablando Me acuerdo de una vez que con mi hermano le compramos el primer regalo a mi vieja Me acuerdo que no paraba de llorar, de pensar que gastamos lo poco que teníamos en regalarle algo Fue una boludez el regalo, una cartera Pero valió la pena Un montón, un montón, pobre mamá Sí, sigan así Hola Negrita hermosa, ya que están con cosas locas que hiciste por amor Quiero contarles que una vez me enamoré tanto de una chica Que hasta tuve que ir a hablar con el viejo Para pedirle que me dejara invitarla a salir La familia era medio conservadora Y bueno, tuve casi que arrodillarme Les mando un beso franco de lo más desamorado Para cogerse una mina, lo que hay que hacer Igual estamos hablando de cosas que hayas hecho por la familia Cosas de esas de, no sé, de corazón De regalarle, como contó a algunos De irse de vacaciones todos juntos A veces tiene que ver la guita A veces no tiene que ver la guita Hay que poner el cuerpo nada más Que es lo más difícil de poner a veces ¡Negra! Yo doné sangre De verdad te lo pido ¿Por qué? Yo estoy cansada Se me faltan Es hoy, que ya me cae una hora nada más Es el miércoles Jueves y viernes Yo no vengo más Son tres días Por favor te lo pido No me grites más Estoy agotada Es como estar constantemente con un marra brava Con peluca rubia Sos sobrero Vos entendeme No puedo más El pollo sobrero Esa es la imagen que te doy Muy fuerte hoy No te pongas mal mamá Pero antes de navidad te lo tenía que decir La inflaste, la inflaste y ahora la pinchaste Sabía que Pero no puedo más La mando a volar Ahora le das a la piñata La mando a hacer la polla sobrero La rellenaste y ahora te la querés comprar No puedo más Me duele la cabeza No puedo más Estoy cansada La casa, la cartera, el auto La Barbie, el enano Yo doné sangre para mi hermana embarazada Mi cuñado tenía miedo Ponele Bueno Yo igual iba a ser la madrina Pero cuando nació Dieguito Se lo dio de hijado a la cuñada No HHH 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 Si ella te devolviera con el padrinazgo de la criatura No se ha Como Como Si 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 Por culpa tuya vamos a hablar todos así El día no va a llover de nuevo Mamma mia Lo quise por mi familia Les quiero contar igual Que hiciste por tu familia Lo quise por mi familia No, contalo bien Vos hablas bien A la gorda 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 Que se defiendas mas Que se defiendas mas No se chicos Que se defiendas mas Que se defiendas mas Que no me lo de oro Loca toca 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 La suerte La coronaron La coronaron la vale Loca toca la suerte Loca listo Lo que hice por mi familia es Eh cuidarle el gato y la casa a mi tía Que se había ido de viaje Y aparte Dice la reemplacen en laburo además Porque se iba por dos semanitas Y resulta que después Estuvo un mes de viaje No me lo olvido mas Que tremendo Estar en la casa de otro Yo si tuviera que cuidar la casa de una tía Tia Betty no me pides nunca esto Le revisaría todos los cajones Obvio A ver si tiene dildos A ver si tiene consoladores La tía chiche de Betty La tía chiche La tía chiche La tía chiche es mi mamá Chiche es mi mamá Pero le buscaría todo A ver si guarda fotos No plata No es que les quiero robar algo Uno arranca por el baño Uno cuando al baño revisa Eso es obvio Lo que hay que hacer es abrir El botiquín Y ver que cremas usa Que remedios toma Me encanta Que por ejemplo Alguien que se pone demasiado Yo fui una vez A la casa de un tipo Que tenía demasiadas cremas Para los pies Uy hongos No No Para tenerlo muy suave Muy suave Uy guabe Que te lo metes en el culo Papi Que te lo metes en el culo No es demasiado Tenemos más mensajitos Si señora Hola negra y equipo Creo que lo más importante Que hice por mi único hijo Fue pagarle la luna de miel Con su actual mujer Fue mi regalo de casamiento Y le regalé 15 días En un al inclusive Me endeudé hasta la No mi amor Te endeudaste Pero lo vale Porque el pibe lo vale Un beso Carlos de Parque Patricio Perdóname Benson ¿Vos qué hiciste por tu familia? O tu familia ¿Qué hizo por vos? Nada Porque cuando uno puede Hacer cosas por la familia Es porque la familia Hizo algo por uno No Por mi no hicieron nada Señora Y yo después me vengué Los dejé todos Así Quédate ahora ¿Qué pasó cuando naciste? ¿Qué pasó algo? Porque mi papá Era basquetbolista ¿Se acuerda que yo le conté? ¿Basquetbolista? Pero no es un chiste Que me estás contando De verdad No Mi papá era alto Señora Era muy alto Mi papá Mi mamá era normal Pero normal Una persona Al lado de él Era baja Y cuando yo nací Mi papá estaba Me había armado todo El arito Todo para que yo tirara El arito El arito Sí Me había puesto un arito Ya de chiquito Me había puesto un arito Para que yo tirara la pelotita Y sabés que lo defraudé Pero vos no lo defraudaste Pero vos naciste como naciste Vos no lo defraudaste Sí, Bruno Pero él lo sintió como que Una cosa por él Pero qué horrible, ¿no? Porque es como los padres que dicen Me defraudó mi hijo porque es gay Claro Uno es lo que es Es lo mismo Es como los padres de la Barbie Es lo mismo No quiero que estén orgullosos Es una enfermedad Es una enfermedad Es como la Barbie ¿Qué me están tratando de enferma ahora? Es como la Barbie Por favor, che, huíquense Es un síndrome Pero vos no tenés una enfermedad El síndrome del goma El síndrome del menado El síndrome del pecho No, para que nos estamos yendo al carajo Con lo que estamos diciendo ¿Cómo lo vas a pensar Que vas a defraudar a tu papá Porque naciste chiquito? Bueno, pero él lo vivía así Y yo creo que... ¿Tu papá qué quería? Que fueras el macho paredes No, basquebolista Un pesado tu viejo también Sí, bueno Y es como, por eso digo Es como el padre Que espera que el hijo Tenga una mujer e hijito Claro Si no tenés mujer e hijito Si querés estar con un señor O si sos una chica Que querés estar con una señorita Ya defraudaste a tus padres Y bueno, pero ellos ponen expectativas Que no... Pero no se tiene hijos Para tener expectativas Que no tiene hijos Porque uno quiere darles amor Bueno, pero él parece que no le gustó Porque durante bastante tiempo Me tiraba adentro del aro Me agarraba y me tiraba Pero te hacía picar Más de dos veces No se puede más No, no, no Primero me tiraba Para que no me picara con el piso Porque mi mamá enceraba Entonces me tiraba directamente Y me agarraba cuando caía Después yo no me lo grababa Ahí estamos los Glovertrotters ¿Qué es esto? Los Glovertrotters Vemos al padre de Benson En esta película Sí Y lo vemos como Usándolo de pelota Ahí va Pica, 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 pica Ahí va Y lo hace girar en un dedo Lo hace girar, girar, girar Ahí le mete el dedo en el culo a Benson No me lo veo No me lo veo No me lo veo Ahí vemos como le mete el dedo en el culo a Benson Sí Y ahí vemos más Esto fue en las vacaciones Tanto, tanto, tanto Un triple, ¿eh? Desde la mitad Sí Esto es en Mar del Plata Mira qué lindo Sí, Mar del Plata Señora, que también yo después en Mar del Plata fui famoso Por el lanzamiento del enano en la costa Nos agarraban con un velcro Y nos tiraban contra una pared Y el que pegaba más alto Ganaba Con la broma Pero qué linda está esta película que mandaste de tu padre, ¿eh? Sí, esto está muy linda Mamá está grabando en este momento Es ella la que está grabando Después la empecé a tirar a... ¿Qué tiene que lo que llevan? Ahí me pica Ahí me pica Ahí ya era más grande ¿Cuánto tenés acá? Siete Acá tengo siete Sí, se nota ¿Cómo se nota? ¿Por qué se nota que sos más grande? ¿A qué creciste? No, 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 no No, no, no Bueno, así que vos sentís que estuviste... Que lo defraudezó O sea que tu familia no hizo nada por vos No, nunca ¿Y vos cómo se lo devolviste? Yo, mi primera que mi papá se fue de casa y nunca más supino nada Porque dijo voy a hacer las compras y no volvió Y mamá Pepino la vi el otro día que estaba bailando ahí No, 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 no Por favor No, no, no Es lo más parecido Ah, es lo más parecido Es que yo me acuerdo del tono nada más de mamá Yo de alguna cara no me acuerdo Yo me olvidé la cara, todo y todo Me olvido la cara, señora Me olvidé la cara de mi papá Me acuerdo solamente que era alto Y me olvidé de la cara de mi mamá Y me acuerdo solamente el tono de mamá Pepino Lo que más uno se olvida en realidad son las voces Sí, señora Pero yo la voz me acuerdo Me encantaba la canción de cuna ¿Qué te encantaba? Me encantaba la de los Lakers La canción de los Lakers Con eso me dormía yo Cuando yo veo a mi Nobby y me duermo, señora Parro mi chen Barro mi sol Mi laker Parro mi sol Arro mi sol más fácil así, lo dejo en esta silla y le acerco a otra silla le levantamos los pisitos no me pique, no me pique no me reboten pobrecito ahí está, ahora dejamos descansar vamos a sacarle, duerme como un bebé es un bebote mirá una cara de paz y te hacemos la tapa de revista gente como si fuera Marley con Mirko como si fuera como si fuera no para joderla tendría que ser así como hagamos una camisa celeste algo de eso, más mensajes calladitos hola negra hola negra hola negra hola negra pop con mi viejo nos pusimos de acuerdo para regalarle un auto a mi vieja y a mis hermanos y fue lo mejor que hicimos por la familia porque mi vieja y mis hermanos manejan como bestias y a mi viejo le chocaron el auto tres veces ya mi hermano arrancaba a jugar al fútbol en el club del barrio en casa no había guita el pibe jugaba, tocaba, tenía potencial cuando se le rompieron los botines me quería matar la carita me quería matar parece un niño que es así el acto de fin de año la carita me quería matar la carita trabajé sábados, domingos, feriados y horas extras para el primer partido estrenó los botines que le regalé hizo un gol y me lo dedicó todavía se me pianta un lágrima ay que hermoso hola a todos lo que hice por mi familia hace seis años fue dejar las drogas ojo, también lo hice por amor a mi dice, abrazos lo mejor que hice por amor fue bancarme e irme de vacaciones con mi ex estamos separados hace más de seis años y me doy cuenta como el enano sufre las vacaciones por separado hace más de dos años que con mi expareja hacemos del esfuerzo de ir los tres juntos al mismo lugar es horrible hacer eso Silvia de Lanús dice esto vos incurriste, no? no, no, pero yo lo hice una sola vez que fue un viaje no fue en vacaciones fue un viaje para conocer y estaba más que claro todo pero para los pibes no está muy claro cuando haces eso porque como que le hay se confunde están separados, están separados están juntos, están juntos claro, es que a ver la edad de los chicos cuánto hace que está separado claro, cuánto hace que está separado pero dice que por, a ver cuando dice hace más de seis años más de seis años ya hace dos que están yendo de vacaciones es raro están garchando esos padres o no están garchando y no se sabe el que dice que sufre el enano es el que quiere estar me parece como ojalá ojalá usan al enano de carne de cañón ojalá que pasa se despertó no digan la palabra enano que se despide se despide se despide es como borracho no 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 que mamúa que mamúa que mamúa ¿dónde está? señora me pierdo ¿te leíste el mensaje? yo no tengo bueno yo tengo lo que hice por amor fue quedarme 24 horas al lado de mi hijo en su primer borrachera mira justamente fue amor puro lo limpie dos veces lo metí en la ducha le cambié la sábana pero una borrachera de esas tremendas ¿quién no ha limpiado el vómito de los amigos de la hermana alguna vez? de la hermana de uno de la hermana de uno de uno de uno de amigo de uno no tremendo no ¿qué pasa? podríamos tener como algo otra cosa digamos vamos a hacer todo el programa hasta las 7 podríamos tener algo otra cosa ¿qué querés? hacer algo antes de las 7 ¿quieres irte? no 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 si es tu parmela concha eso decía no 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 no